... ... Entre Jonathan Maicelo y Jesús Robladillo, categoría livianos, y estamos con Cristian Barton de peruboxing.com para que nos ayuden en los comentarios. Un gusto estar en el programa contigo, Cristian. Igualmente, Kik, gracias por la invitación. Bueno, acá yo creo que le pusieron un rival muy blando esta vez a Jonathan Maizelo Demasiado fácil para él Ya había peleado con Lucho Paredes que fue un buen combate Y ahora Robladillo no mostró pues nada, ¿no? Ante un rival infinitamente superior como Maizelo Yo creo que Maizelo ahí está para que le traigan extranjeros Los rivales de mayor susto, ¿no? Porque también queremos saber si es bueno o no Claro, sí, Jonathan tiene que ya ir probándose Y no tiene que hacer 10 rounds para ser internacional Puede traer a un internacional a hacer 6, 8 rounds, ¿no? Así es, ¿y dónde le ha aconsejado eso? Ahí vemos que Robladillo acusa inmediatamente los golpes al cuerpo No aguanta la mano de Maizelo, es muy lento también Esta creo que es la cuarta o quinta pelea de Maizelo como profesional Es su quinta pelea Realmente es muy rústico vemos a Jesús Robladillo Sí, pues un boxeador que nunca tuvo mucha técnica y ahora ya está con los... Entraban años también Ella está en la caída normal del boxeador por los años Y Maizelo está en su vida, pues está enterito, jovencito, invicto Y con ganas de enfrentarse a todos Ah, eso sí, un derechazo fortísimo Esquiva muy bien Esa derecha que ya lo sintió y a la lona A la lona, segunda cuenta para Robladillo O segunda vez que acusa los golpes, ¿no? Sí, ahora sí con cuenta Sí, pero primera caída con cuenta Bueno, sigue Robladillo, pensé que no se iba a parar Sí, realmente muy poco lo que ofrece Jesús Robladillo Sigue conectando Otra vez sintió la mano A placer Jonathan Maizelo Sí, a voluntad Tiene un blanco móvil, pero un blanco fácil Un buen gancho en la cara Otra vez lo mismo con la nación Derecha y a la lona nuevamente Ahora sí a la lona Yo creo que ya... Sí Debería ya ir y decir el respiro Esta cara va a demasiada diferencia, no sé Sí, pues no hay paridad y ya este... El combate no tiene... El mismo Maizelo se le ve desanimado, ¿no? Tiene mejores rivales para mostrarse más Termina el primer round Sí, el mismo boxeador se siente desmotivado Ni quiere a Raúl Zambrano Pero que se calme un poco Hay que traerle... Con calma, ¿no? Hay que saber... Rivales chilenos, hay que traerle ecuatorianos De a poquito Así es, así es Pero no se van a quemar... No se van a quemar entre peruanos No, no, no vale la pena No vale la pena Ahí recibe sus... Sus regalos y sus trofeos No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...